Diario plegable de origami, centangol todo el verano. Este es nuestro último proyecto del año escolar y voy a enseñarte a hacer este diario plegable de origami y vamos a aprender un poquito sobre la técnica del centangoling. Los materiales que vas a necesitar son tus hojas de papel blanco con una cartulina de color, tu handout de centangol, tus dos sharpies, lápiz, tijeras y goma. Comienza por renovar la grapa de tu paquete de papeles, sepáralos, tienes cuatro hojas de papel blanco y una de color. Vas a utilizar solo tres hojas blancas para tu figura de origami, pero si es que necesitas repetir tienes una cuarta extra y si no, esa la puedes utilizar para seguir practicando tus centangols. Vamos a comenzar por preparar nuestro papel de origami. Como tú sabes, las figuras de origami son en su mayoría con una hoja cuadrada, así que vamos a repetir lo aprendido ya, formar cuadrado con una hoja rectangular. Busca tu esquina, baja la esquina opuesta y coincide bien tus márgenes y marca el pliegue. Para hacer este proceso más rápido, traza con tu lápiz sobre la línea superpuesta y recorta el exceso. Repite este proceso con tus tres hojas blancas. ¡Gracias! ¡Gracias! El libro de origami está hecho con el waterbomb base que utilizamos para hacer la mariposa. Así que vamos a repetir los pasos que ya hemos aprendido. Doblamos nuestra figura en todas sus mitades posibles. Ya tienes una de las diagonales, así que solo traza la otra diagonal. Marca bien tu pliegue, abre y da vuelta a tu hoja como un panqueque. Ahora vas a doblar las otras dos mitades en el lado opuesto de la hoja para facilitar tu pieza. Esta es la siguiente parte, es la más confusa. Hay dos bases básicas de origami, una tiene forma triangular y la otra forma cuadrada. Cuando trabajábamos con la mariposa necesitábamos que nuestra figura base se vea como un triángulo. Presionando y colapsando la figura formábamos el triángulo. Si tú abres tu hoja y empujas el centro hacia el lado opuesto y vuelves a colapsar tu pieza vas a obtener una base cuadrada que es la que vamos a utilizar para esta pieza. Practica y repite este paso con tus tres hojas. Ahora cuando ya tienes tus tres bases cuadradas, abre todas tus hojas en forma de diamante o de rombo. Y la idea del libro colapsable de origami es que vamos a superponer capas de papel. Entonces de los cuatro cuadrados de tu rombo, los de los extremos van a ir superpuestos. Mira que mi goma es de color morada así que vas a poder ver con mucha atención donde aplicar la goma y donde juntar tus hojas. Es muy importante que cuando vayas a superponer las capas de papel te des cuenta de que los márgenes no sobrepasen y que los pliegues estén uno encima del otro. Así tu libro se va a plegar con mayor facilidad. Así que tómate tu tiempo, plega despacio, pega despacio y fíjate que coincidan esos pliegues muy muy bien. Revisa, fíjate como reviso yo que mi papel si se doble antes de continuar y repite del otro lado también. Una vez que ya hayas logrado hacer tus conexiones vamos a empezar a doblar. La página número uno se dobla tal cual está. La página del medio va a tener que doblarse en sentido opuesto así que levanta tu pieza y invierte el cuadrado de la esquina izquierda y el cuadrado de la esquina derecha. Simplemente vas a invertir el pliegue. Y la página número tres se pliega normalmente. Una vez que ya tengas todas las hojas plegadas practica abrir y cerrar tu librito hasta que le cojas el tino. Ahora le vamos a decorar con una portada y contraportada. Así que saca tu cartulina del color que te tocó y vamos a doblar esta cartulina verticalmente por la mitad para sacar dos cuadrados. Uno para la portada y otro para la contraportada. Dobla tu cartulina de esta manera. Coloca tu librito en un extremo de tu rectángulo y traza el margen. Recorta sobre esa línea que marcaste, abre tu cartulina y separa los dos cuadrados. Pega uno de portada y otro de contraportada. Y ahora tú tienes tu propio diario de origami. Y la siguiente parte es ir registrando momentos de tu verano. Yo te mandé unas hojas de centangles para que aprendas a hacer centangles. Pero tú puedes también escribir y dibujar en tu librito. Es opción tuya. Como puedes ver en mi muestra, voy a ir combinando diseños de centangles. También voy a escribir en mi journey. Y no lo voy a terminar en un solo día. Es un pequeño librito que tengo en mi escritorio. Y cada vez que quiero aprender un diseño nuevo, abro mi pequeño libro y sigo trabajando en mis centangles. Tú puedes encontrar estos diseños en internet. Yo te mandé un handout con una hoja de práctica. Y ahora te voy a enseñar cómo ir observando y practicando estos centangles. Pero hay muchísimos diseños en el internet. Y ahora te voy a enseñar cómo ir a la hoja de práctica. Y ahora te voy a enseñar cómo ir a la hoja de práctica. Para el diseño de la portada, te voy a enseñar a hacer uno que se llama Hollybug. Que si lo googleas es un diseño que tiene muchísimas variantes. Traza un margen con tu Sharpie Pen. Y vamos a dibujar líneas lo más rectas que podamos. Y vamos a empezar trazando una línea diagonal. Y luego vamos a dibujar una paralela. Tú las haces a la distancia que tú prefieras. Y ahora consiste en ir trazando estas líneas paralelas en direcciones opuestas. Y armando diferentes capas de estos pequeños tubos. Luego los puedes decorar con líneas, con puntos, con lunares. Puedes rellenarlos o sombrearlos. Y ya es a lección tuya y a tu propio diseño. Este es el Hollybug. Que es uno de los centangles más lindos que encontré en el internet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volviendo a mi librito de muestra. Fíjate como yo estoy utilizando también textos para escribir mensajes. Y me apoyo mucho de libros que encuentro en la biblioteca o imágenes de internet. Los centangos pueden ser diseños muy complicados y elaborados. Pero por lo general hay unos bastante simples que son perfectos para aprender esta técnica. Aquí como ves en mi propio libro yo escribí Mistakes Will Happen porque mientras estaba haciendo esta muestra me equivoqué un montón de veces. Y está bien. Este libro es personal. No tienes por qué mostrárselo a nadie. Aquí es donde tú vas a hacer tus propios centangos y vas a escribir tus propias experiencias. Te recomiendo que siempre dividas tus espacios en tamaños manejables. No los hagas muy grandes infinitos para que los centangos no se vuelvan aburridos. Espero que te guste tener tu propio journal para este summer. No necesitas para verano, no necesitas terminar hacer todos tus centangos y diseños y completar tu libro en un solo día. Esto es algo que vas a poder tener a la mano y acceder a lo largo de tu verano para poder guardar recetas y hacer simple doodles y relajarte. Ha sido un placer trabajar con ustedes de este ciclo y que tengan un hermoso verano y keep on centangling. Hasta luego Field Falcons. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!